¿Qué cosas debemos saber antes de divorciarnos? Y fíjate una cosa, en este video quiero explicarte que no todo lo económico es lo que tienes que mirar, lo que tienes que darte cuenta. Y creo que tenemos mucha atención a escuchar esto, porque por lo general siempre que escuchas qué cosas hay que saber qué hacemos, qué hacemos, cómo yo voy a proteger mi parte económica, cómo voy a proteger los chicos, cómo voy a proteger esto. Pero con todos mis años de experiencia en este tema y ayudar a gente de CEOs, gente de mucho dinero, gente de influencia, yo creo que uno de los principales puntos no es focalizarnos en la parte económica, es focalizarnos en la relación, en qué tipo de relación estás teniendo y cómo vamos a llevar adelante esa relación. Porque la verdad es que en algún momento lo has querido, en algún momento lo has amado, en algún momento hubo eso. Entonces, ¿qué pasó con la relación? Y escúchame porque te vas a dar cuenta, hay mucha gente que cree que, oh no, los chicos, no, esto es un mundo de falsedad, hay algo. Pero lamentablemente, y escúchame bien, lamentablemente, ¿quiénes se benefician con tu divorcio? ¿Se va a beneficiar el psicólogo? ¿Se va a beneficiar? Porque vos vas a tener más veces. A la corte le gusta que vayas al psicólogo, la corte lo ve bien, ¿no? Entonces, ambos tienen que ir. Incluso si no tienes ganas de ir, es muy bueno que vayas. Así, si el otro te dice algo, la corte puede ir y hablar con tu psicólogo y está. Tu abogado. Los abogados, obviamente que es una fuente alta de dinero, que no lo digo porque sean falsos, sino, no estoy acusándolos, pero es un dinero. Los agentes inmobiliarios, porque uno va a tener que vender la casa, uno se va a mudar, ¿a dónde está la relación? Ahí, el contador. El contador va a tener que sentarse, hablar, explicarte, vas a tener que armar, vas a tener que hacer otras cosas. Tu cuñado. Otras personas envidiosas. Siempre hay un montón de personas que quieras o no, se están beneficiando de tu tragedia. Entonces, el punto número uno que debemos hacer esto, si yo quiero cambiar a alguien, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Si yo quiero cambiar, yo quiero que esa persona cambie, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Esa es la pregunta real. Cuando nosotros, yo trabajo con gente que están en una situación así, que no pueden negociar, que no llegan, la pregunta es, ¿cómo cambiar a esa otra persona? Porque, obviamente, está haciendo esto, está haciendo lo otro. La respuesta es, si quieres cambiar a alguien, primero tenés que cambiar vos. Y déjame yo te muestre distintas cosas y vayamos de ahí, porque vas a ahorrarte miles y miles de dólares si me escuchás bien en este video. Esto no es como pueden otras industrias hacer dinero con vos. Esto es como vos podés tratar de llevar adelante, porque hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Si no hay amor, yo te entiendo. No vamos a discutir eso, pero vamos a discutir cómo, porque quieras o no, con una mejor relación, vas a ahorrar muchísimo. Los chicos, que es lo más importante, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y vas a tener la garantía de que las cosas se muevan bien. Yo entiendo. Sin amor, ¿a dónde está la relación? ¿Qué pasa? Veámoslo. ¿Por qué yo te digo esto? Porque tenemos que sí o sí, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar uno. ¿Y qué? Para tener una relación inteligente, fíjate, ¿cuáles son tus habilidades para tener una mejor relación con otra persona? ¿Cuáles son tus habilidades? Pregúntate y lo veamos para ver cómo podés hacer eso. Las habilidades para vivir mejor, tener una relación mejor con esta persona. Vas a vivir mejor. ¿Cuál es el método y cuáles son los links que se están conectando con eso? ¿Y cuáles son las distintas situaciones que te llevaron a pensar? Por lo cual estás pensando en esto. ¿Y cómo podemos ver? Porque la verdad de todo esto es que vamos a mejorar tu calidad de vida que es lo que estás buscando. Todos buscamos una mejor calidad de vida. ¿Vamos a mejorar esa mejor calidad de vida con qué? Con mejores relaciones. O sea, y hay algo, yo tengo un cliente que es extremadamente inteligente y me dice, bueno, pero sí, al final parece una solución, pero no es una solución porque vos, Pablo, yo soy divorciado, yo me divorcié y tenés este y este otro problema. Exacto. Dice, y todos mis amigos divorciados tienen este, este otro problema. O sea que, hay como que, ¿qué es lo que hago? O me tiro algo que parece muy bueno, que en Facebook parece hermoso porque esta persona está sacando fotos, está haciendo esto. Es más, tengo un primo que estuve hablando con él y le dije, escuchenme una cosa, cuidado, cuidado porque las fotos de Facebook, las fotos de Instagram, con esto y con lo otro, que no, que no te lleve a eso. Tienes una mujer muy buena y yo creo que lo que ustedes necesitan es trabajar en la relación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar, cómo estamos trabajando en nuestra relación. Pero antes de trabajar en la relación, trabaja en vos mismo, anímate a darte cuenta qué es lo que está pasando adentro tuyo sin estar juzgando, sin estar, y seguinos porque es una negociación interna, una de las negociaciones más difíciles es cuando uno negocia con un ciego mismo. Cuando yo me divorcié, yo no supe negociar conmigo mismo. Estaba como que ya había cambiado todo y bueno, y por X motivos, pero si yo tuviese que volver a hacer, me daría cuenta de que uno de los mejores consejos es qué está pasando con vos mismo, la autoconciencia, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo mismo? ¿Cómo yo me estoy relacionando? Porque teniendo buenas relaciones, tengo una vida más contenta, más happy, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué es lo que te encargo? La autoconciencia para ver es porque la autoconciencia te va a dar poder mirarte a vos mismo, entenderte y poder mirarte a vos mismo. Yo sé que a lo mejor no hay amor, a lo mejor estás buscando la libertad, estás persiguiendo a otra persona, pero ¿cómo va a ser cuando esa persona te quite esa libertad? ¿Vas a pasar de nuevo? ¿Vas a pasar de nuevo por esta situación? Y los chicos y la casa y eso, eso es... Esto es lo que tenemos que analizar. Tenemos que analizar y tenemos que pensarlo. Poneme tus comentarios acá, poneme cómo lo ves, porque también hay cuando uno trabaja con un narcisista, cuando uno trabaja con una persona extremadamente difícil, cuando uno trabaja con una persona que te está controlando y bueno, por ahí a lo mejor hay otras alternativas de que cambiando vos, vos podés ayudar a la otra persona a que cambie, pero si le seguís diciendo vos sos esto, vos sos otro, vos sos otro, vos lo que estás haciendo que esa persona justifique lo que hace y lo siga haciendo. Yo voy a decir vos sos un tacaño porque vos sos un tacaño porque vos lo único que haces... La persona va a decir bueno, yo soy un tacaño, yo sigo haciendo esto. Pero si vos buscas la parte positiva y empezás a trabajar en la parte positiva, todo puede cambiar. Entonces, en vez de darte acá un consejo o esos consejos financieros cuidar la casa, cuidado con la casa, cuidado con tus derechos. ¿A dónde están los derechos cuando estás destruyendo todo? Cuidado. Hay formas de llegar a un divorcio que es y yo lo he visto y lo hablamos y lo trabajamos donde es conveniente para ambos, conveniente para... hasta para los chicos. Y eso se puede llegar. Pero ¿cómo se llega ahí? No se llega a través de empujones, se llega a través de una buena relación. Y eso es lo que te estoy diciendo. Fíjate primero tu autoconciencia. Tu autoconciencia para entenderte a vos mismo, para entenderte cómo actuás y cómo estás actuando con otras relaciones, para ver cómo te estás comunicando, cómo estás influenciando. Porque esos son claves, son momentos claves que te van a ayudar o no a divorciarte. y cómo te estás presentando ante esta relación. Una relación que está en caos, una relación que está en crisis. Y es una relación que está en crisis y lo único que hacemos es ponerle más presión. Porque creemos que todo es falso, creemos que el otro se va a querer llevar todo, queremos... Y muchas veces hay una desesperación por quien todos te quieren ayuda, todos quieren salvarte con este abogado, salvarte con este contador, salvarte, que no se quede con la casa, que no se quede con el auto, que no se quede con el... Y lo único que llegamos es en piloto automático a tratar de destruir y el otro trata de destruir. Y eso no es negociar, no es mantener una relación. Si no hay amor, lo entiendo, pero busca llegar a ese punto en que la falta de amor no perjudique una sana relación. Porque te lo digo ya, si tienes hijos, lo vas a ver o la vas a ver por el resto de tu vida. O sea, no tenés escapatoria. O sea que tenés dos. O te llevas bien o te llevas mal. Pero te llevarte mal va a hacer tu vida mucho menos feliz. Entonces, te conviene trabajar ahora y empezar a trabajar para el resto de tu vida. Llevarte de una forma que los ayude a ambos y que no destruya a los chicos, que no destruya a tu familia. porque hay cuñados envidiosos, hay amigos muy envidiosos. Ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Yo conozco uno que, pero si hubiera, iba y traía cosas que, este, y mi madre se dio cuenta. Mi madre se dio cuenta. No, tenés cuidado con eso. Y bueno, este, pero no, no, son así. Hay mucha gente, tenés que tener cuidado. Tenés que, así como ustedes dos decidieron casarse, ustedes dos tienen que decidir separarse y divorciarse en esto. Y si podés, mostrale este video. Porque no les sirve de nada a ustedes dos que se estén matando. No les sirve de nada a ustedes dos que se estén diciendo lo malo que haces vos o que hace ella o que hace ella o que haces vos. No les sirve de nada. No les sirve de nada. Entonces, fíjate, pensá en eso. ¿En algún momento fue una gran persona? Y te guste o no la madre o el padre de tus hijos.